Bienvenido a Código Trading. Soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la libertad financiera. ¡Empecemos! En esta lección te voy a explicar qué son los gráficos, qué tipos de gráficos existen, cuál es el que utilizaremos nosotros y terminaré hablándote de los indicadores. Por definición, un gráfico es un tipo de representación de datos generalmente numéricos, mediante recursos visuales, líneas, vectores, superficies o símbolos. Para que se manifieste visualmente la relación matemática o correlación estadística que guardan entre sí. A nivel histórico, no resulta fácil señalar el momento exacto en el que nacieron los gráficos, ya que la representación visual de la información se usaba desde tiempos muy remotos, por ejemplo, en forma de mapas geográficos o celestes. Pero se puede decir que hasta el siglo XVIII no nacieron los gráficos estadísticos. Los estudios científicos, económicos, geográficos y demográficos cada vez tenían más importancia. Y las distintas disciplinas científicas cada vez avanzaban más. Aquí te muestro un ejemplo de gráfico de trading. En este caso, un gráfico de líneas en el intervalo de 5 minutos en el euro dólar. Podemos ver que este tipo de gráfico solo tiene dos dimensiones, una de temporal representada en el eje horizontal X y una de precio representada en el eje vertical Y. A partir de esto, se va desarrollando cada una de las técnicas de representación gráfica que conoceremos ahora al estudiar los tipos de representación gráfica que se utilizan. Te voy a explicar los tres tipos más populares de gráficos y después te explicaré cuál es el que utilizaremos y por qué es mejor utilizar ese tipo. Empiezo explicándote qué son los gráficos de líneas. Un gráfico de líneas se forma mediante la conexión de puntos que representan el precio de cierre de diferentes intervalos de tiempo con una línea. La ventaja que tiene este tipo de gráfico es la cantidad de visibilidad que ofrece. Sin embargo, los gráficos de líneas solo proporcionan información sobre el precio de cierre en un intervalo de tiempo determinado. Y por tanto, en este tipo de gráfico falta mucha información importante, como el precio de apertura, el precio máximo y el precio mínimo. Yo personalmente no te recomiendo usar gráficos de líneas para trabajar debido precisamente a que la información está incompleta. Te vuelvo a mostrar el ejemplo de un gráfico de líneas en un intervalo de 5 minutos en el euro dólar. El segundo tipo de gráfico que te voy a explicar son los gráficos de barras. A diferencia de los gráficos de líneas, los gráficos de barras proporcionan toda la información relevante sobre un intervalo de tiempo. Esa información se compone por el precio de cierre, el precio de apertura, el máximo y el mínimo. La mejor forma para comprender la información comprendida en una barra es viendo un ejemplo como este. Podemos ver que este tipo de gráfico se representa con una línea vertical que contiene dos líneas horizontales. El punto más elevado de la línea vertical nos dice el precio máximo al que ha llegado el precio y el punto más bajo de la línea vertical nos indica el punto más bajo al que ha llegado el precio en el intervalo de tiempo seleccionado. Ahora vamos a las líneas horizontales y empezamos por la del lado izquierdo de la línea vertical, la cual representa el precio de apertura del intervalo seleccionado. Cuando este intervalo de tiempo llega a su fin, aparece una línea horizontal en el lado derecho de la línea vertical, que representa el precio de cierre. En este ejemplo, la línea horizontal izquierda está por debajo de la línea horizontal derecha y por ese motivo, esta barra representa una barra alcista, donde el precio subió. Por otro lado, si la línea horizontal izquierda está por encima de la línea horizontal derecha, entonces esta barra representa una barra bajista, donde el precio bajó. Queda claro que los gráficos de barras pueden proporcionar toda la información necesaria sobre un intervalo de tiempo, pero como vemos en el ejemplo, su defecto es que son poco visuales. Con el gráfico apilado, es muy difícil determinar si una barra es alcista o bajista. El ejemplo vuelve a ser un intervalo de 5 minutos en el euro dólar, pero en este caso con un gráfico de barras. Ahora os voy a explicar los gráficos de velas, que son el tercer y último tipo de representación gráfica que os voy a explicar. Los gráficos de velas nacieron en el siglo octavo en Japón. Los comerciantes de arroz trazaban gráficos de velas para analizar los posibles movimientos en los precios que podían afectar a su negocio. Al igual que los gráficos de barras, los gráficos de velas proporcionan toda la información necesaria sobre un intervalo de tiempo determinado, y en este caso también resuelven el problema de la visibilidad. La vela es muy parecida a la barra, pero tiene una excepción. Como vemos en el ejemplo, las líneas horizontales se expanden a ambos lados y se conectan formando un cuerpo. Si la vela es alcista, el cuerpo será blanco o verde, mientras que si la vela será negro o rojo. El color del cuerpo de la vela puede diferir dependiendo de la plataforma o de las propias preferencias. El cuerpo representará los precios de apertura y cierre, y las líneas verticales que salen del cuerpo representarán el máximo y el mínimo del intervalo de tiempo, y se les acostumbra a llamar sombras o mechas. El ejemplo vuelve a ser en un intervalo de cinco minutos en el euro dólar, pero en este caso con un gráfico de velas. La próxima lección será precisamente sobre las velas japonesas, y en ella profundizaremos mucho más, ya que este es el tipo de gráfico que vamos a utilizar en el curso. Para terminar, os hablaré de los indicadores. Evidentemente existen muchos indicadores, y a los gráficos se les pueden agregar infinidad de accesorios, pero yo utilizo el lenguaje del precio, y me gusta trabajar con el gráfico prácticamente al desnudo. El trading cuantitativo no es incompatible con los indicadores, pero en nuestro caso, todo lo que analizaremos en el pasado son movimientos del precio, y lo único que necesitamos es trazar niveles y tomar algunas medidas. Todo esto lo veremos en el módulo 2, cuando empecemos a estudiar análisis técnico mediante el lenguaje del precio. Tienes que pensar que los indicadores se basan en datos históricos, que te van a transmitir lo que ya ha hecho el precio en el pasado. Ningún indicador te puede decir que hará el precio la siguiente vela. Además, tienes que pensar que cuando añades un indicador a tu plan operativo, éste va a influir en tu toma de decisiones, y por lo tanto, lo tendrás que pasar por un backtest. Y ese backtest será quien te diga si ese indicador mejora o no tu sistema. Yo soy un amante de la simplicidad, y por eso encuentro que lo más bello que existe es el gráfico al desnudo. Muchas gracias, nos vemos en el próximo vídeo.